Hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante. Hoy os traigo un juego gratuito de esos de free to play, de esos gratis y gratis y gratis que no tienen tiempo ni nada y que se llama The Hunter Classic. Para aquellos amantes de la caza, pues este juego puede ser interesante. Está en Steam y la verdad es que la descripción del juego pues dice el juego de caza online más realista jamás producido. Experimenta la emoción de la caza en ambientes muy realistas usando de todo desde ballestas hasta rifles de cerrojo de última generación. Bueno, la reseña la verdad es que no son muy buenas, pero bueno, los gráficos tampoco los creo que son excesivamente increíbles, ya que me recuerdan mucho a los Call of Duty antiguos, a los primeros Call of Duty y claro pues le falta, le falta ese puntillo. Si te gusta la caza la verdad es que puede ser divertido, puedes jugar tú solo o en multijugador y bueno, pues creo que se le puede dar una oportunidad. Así que lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es que voy a probarlo y después de probarlo hacemos una pequeña reseña para ver qué nos ha gustado y qué no de este juego que regala, bueno que regala no, que es gratis en Steam. En fin, eso sí, creo que tiene un montón de DLCs y los DLCs que tiene, pues algunos tienen que ser de pago, digo yo, ¿no? Imagino, a ver, vamos a ver, voy a comprobarlo. Tenemos DLCs, aquí, contenido, no, no, contenido extra del juego también gratuito, o sea que es todo free to play. Pues nada, yo que sé, podéis probarlo, a ver qué os parece. Yo voy a jugar y voy a ver qué tal está. Vamos allá, va, no me enrollo más. Venga, vamos a probarlo. Bueno, aquí estamos en The Hunter Classic y vamos a hacer el tutorial porque no tengo ni flower de cómo se hace esto. Así que pinchamos en cazar ahora, nos vamos a tutoriales y empezamos el básico. ¿Eh? El básico, porque lo suyo es lo suyo. Bueno, esto va a hacer unas cosas raras porque gráficamente el juego no está muy bien optimizado. Y bueno, nos va a cargar el tutorial que es lo que queremos probar y ya veremos si el juego merece la pena o no. Bueno, aquí tenemos un montón de DLCs, algunos de pago, otros gratuitos. Pero bueno, vamos a probar el tutorial. Bueno, bienvenido a la reserva de cazas de Evergreen, mi nombre es Doc y te voy a enseñar cosas. Venga, vale, enseñame cosas, enseñame cositas. Bueno, aquí tenemos... Bueno, aquí tenemos... Y ahí tenemos un listo, ¿no? Hemos fallado. Hemos fallado. Porque llevamos un equipo malo. Así que nos va a enseñar desde un principio lo que tenemos que hacer. Bueno. La base de operaciones del cazador. Ok. Aquí me dice que nos veamos a la I, que cambiemos de arma a esta, con esta munición y esta mirilla. Reanudamos partida. Y misión cumplida. No está mal. A ver, perfecto. Bien, y ahora, ¿qué me dice? Con el tabulador cogemos el GPS este, el detector de bichos. Y con WASD nos movemos. Aquí no se corre, chicos. Como macho te puedes agastar y tal. Pero correr no se corre. Así que vamos a avanzar un poquito. Lentamente, tranquilamente. Esto no me ha recuerdo a los gráficos del Call of Duty, el primero, ¿eh? Solo que en Mel de Nazi, pues matamos a Angélicos. Angélicos míos. Bueno, llegamos al punto. Bien. Nos vamos de caza. Lo primero que tenemos que saber es qué cosas, cómo podemos encontrar la caza. Bueno, nos vamos al primer punto. ¿Qué es este? ¡Tenemos huellas! Y si le damos al GPS me dice que corresponden al ciervo de cola blanca. Muy bien. Pues nada, le damos para atrás. Y ya tenemos lo primero, que es que hemos encontrado unas huellas. Huellas, chicas, ¿eh? Vale. Buscar múltiples track. Bueno, vamos a seguir buscando. Mira ahí, ahí. Eso que se ve naranja es que tiene que haber algo ahí. Bien. Ahí nos marca. ¿Y qué tenemos ahí? Más huellas, nene. Tenemos más huellas. ¿Quién quiere marcar las huellas? Muy bien. Atrás. Bueno, pues hemos encontrado huellas. Sigamos buscándonos. Ahí tenemos algo naranja. Vamos a ver qué es. Caca de ciervo. Seguro. ¿Sambólicas? Ahí está. Caca de ciervo. Muy bien. Vale. Pues que sigamos buscando cosas. En principio tenemos que ir por aquí. Ah, mira ahí. Ahí hay más restos. Se ve naranja. Se ve calentito. A ver qué tenemos por aquí. O más huellas. Muy bien. Y que siga buscando múltiples rastros. A ver, la parte está muy bien. Es como lo que llevaba en el Star Trek, ¿no? Mira, ahí hay más cosas. Vale, vamos allá. ¿Qué será, caca? ¿Se dan huellas? Tic, 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 que se da. Una cama. Vale. Pues ya tenemos la cama. Y hemos encontrado el lugar para dormir. ¿2.000? Bueno, dice que nos quedamos a este punto de aquí. Ven, si te gusta la caza, no está bien el juego. ¿No? Vale. Hemos llegado al punto. ¿Ahora qué? Bien. Ahora necesitas agacharte. Vale. Control izquierdo. Ya estoy en el control izquierdo. Ahí está. Vale. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? Con el 4 presionamos. ¿Y qué tenemos aquí? Pues una caja de sorpresa. Mira. Mira. Bueno, bueno, bueno. Parece que estamos ligando. ¿Qué gracioso eso? ¿De verdad es que se tira eso? Eso que gira así y hace... A ver. Ahora... Los binoculares. Y con el... No me deja. No me deja. Bueno. Pon los binoculares en tu mano. 5. Y ahora sí. Ahora sí miramos. Ahora sí miramos. Vamos a adelantarnos un poco. No lo veo. Vamos a adelantarnos un poco. Así. Ahí lo tenemos. Míralo. Y ahora... Ahora sí me cojo el rifle. A punto. Y... ¡Pum! Me cacho en la mano. Que he fallado. Le he dado, tío. He fallado. Bueno, pues entonces... ¿Empezamos de nuevo? A ver. Vamos de nuevo. Ahora sí que me lo he cargado. ¿Verdad? Ahora sí. Si le damos a la C, corremos. ¿Verdad? ¿No? Ahora sí. Vamos a la C y venga. A correr. Y ahí tenemos nuestra caza. Qué mal lo he hecho, tío. Bueno. Si le damos al botón, nos dice dónde le hemos dado. Le hemos... Buf. Le hemos roto el cuello. Qué triste, por favor. Qué triste. En fin. Bueno, y hasta aquí lo que hemos probado del juego. Hemos hecho un tutorial, pero no todo el tutorial, porque se nos alargaría mucho el vídeo. Y creo que, en mi humilde opinión, el juego no merece la pena de echarle más tiempo. Si te gusta mucho la caza, puedes ser entrenido. Si no tienes nada que hacer, si no tienes dinero para comprarte otro juego. Pero es que hay un montón de juegos gratuitos que pueden estar muy bien. Y luego, aparte, tenemos los de Epic Games, los de Amazon Games, los de Steam, los de Go, los de Origins... Hay un montón de portales que regalan juegos. Pero bueno, si te gusta la caza, sé qué quieres que te diga. A mí, la verdad, es que no me ha convencido. Y sí me ha dado un buen corazón cuando le he pegado el tiro al ciervo. Pero bueno, gráficamente el juego no me gusta. Los movimientos tampoco son muy fluidos. El hecho de que correr y estar... Cuando realmente no estás corriendo, sino que estás atando rápido, me parece... Y querer describirlo como el mejor juego de caza... A falta poner gratuito. Porque no he encontrado otro. Pero bueno, para gustos los colores. Entonces, el juego va muy bien en un equipo medianamente antiguo, como es el mío. 16 gigas de RAM, un i5 antiguo. Y una tarjeta gráfica, una 970 GeForce. Va bien, pero es que el juego, gráficamente, tampoco da para más. Así que, bueno. Espero que os haya gustado este juego gratuito que he traído. Esta pequeña reseña. Y ya sabéis, las opiniones en Steam son muy variadas. Pero la mayoría son negativas. Y nada más. Espero que me pinchéis aquí y me dejéis una suscripción. Y en el caso de que estéis suscritos, pues pinchar aquí. Y veis un vídeo que recomienda YouTube. Porque YouTube es muy listo. Así que, nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye.